¿Qué es el mercado de los derivados? El mercado de los derivados ya ha crecido a 104 billones de dólares. Acuérdense, 104 billones en el año 2002 y el PBI del planeta es de 60. Y hoy, hoy en realidad, debido a decir 15 de septiembre del 2008, cuando se deshace la crisis, está en 531 billones. O sea, el mercado de los derivados, solamente una parte de la especulación, es por una cifra 10 veces superior al PBI de todo el planeta. Otra que es voluntaria, es un globo ya absolutamente listo para explotar. Y explotó. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy y es lo que vamos a ver la semana que viene en Londres con esta reunión absurda del G20? Es que quieren ver cómo hacen paga, suplantar, reemplazar dinero virtual, que solamente existe en las pantallas de los bancos, en la planilla Excel, que le decía recién, que le ponemos más cero, le saco más cero. Y para todo, con ese interés compuesto, interés sobre interés, la planilla por su propia fórmula está permanentemente actualizándose billones de dólares por minuto o por segundo. Ya perdí la cuenta. Ahora, ¿qué quieren hacer? Tapar esos agujeros de dinero virtual con plata de verdad. Porque cada vez que dicen que van al Departamento del Tesoro norteamericano, va a pagar o va a darle un bail out, va a dar un salvataje, lo está haciendo con dinero de los que pagan impuestos. Y si no alcanza, bueno, va a ser el déficit para que lo paguen con impuestos de mañana, pero va a salir del laburo de la gente. Y cuando dicen, che, no, conza. Antes era Paulson con Bernanke. Paulson era el secretario del Tesoro de Bush. Bernanke es el gobernador de la Reserva Federal. Ahora es Geithner, el nuevo secretario del Tesoro de Obama, que es un exfuncionario de Clinton. Y el gobernador de la Reserva Federal sigue siendo Bernanke. Cuando se habla de Trump, dice, che, no me alcanza, entonces Bernanke dice, no hay problema, emito dólares. Y hasta ahora ha emitido una cifra del orden de los 4 billones de dólares en los últimos 8 meses, con lo cual el dólar se está yendo... Lo que pasa es que como el dólar, que no está respaldado por nada, sin embargo todos sabemos que detrás de los Estados Unidos, de Norteamérica, detrás del dólar están las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y con eso no se coroba. Hay una suerte de acuerdo tácito, entre todos, de seguir un poco, un rato, con la falsa, pero no por mucho tiempo más, porque eso también está empezando ya a hacer algo por todos lados. De hecho vamos a ver algunos ejemplos de por qué. ¿Saldríamos de la realidad de la realidad de la realidad de la realidad de la realidad? No va a ser fácil. Preguntaba a Federico que saldríamos de la realidad de la realidad de la realidad de la realidad. No va a ser tan fácil hacerlo, aunque sí los chinos... No sé si estás... Enrique Romero está en la otra parte... ¿Enrique? Bueno, no lo veo. No está bien, porque él había traído un artículo que era interesante. China, claro, que tiene 2 billones de dólares de reservas, de las cuales 700 o 800 mil millones son en dólares. Dijo, che, ¿esto vale algo? Mirá que si no, lo que me gustaría es que hubiera otra moneda global, que podrían ser los derechos especiales de giro, emitidos por el Fondo Monetario Internacional, o alguna otra cosa que sea más confiable que el dólar. Y Bernanke, de la Reserva Federal, y Keithner, del departamento de Sol, le reaccionaron diciendo, de ninguna manera, pero ¿qué está diciendo? Pero qué barbaridad, es un cuento chino, eso no lo vamos a hacer. Pero la gente se está empezando a dar cuenta. Cuando hablo del señor Bernanke, que es el nuevo gobernador de la Reserva Federal, estamos hablando de un señor que asumió en febrero del 2006. Y antes de asumir, dijo, en una conferencia que dio en el Centro de Estudios Económicos de Washington, dijo, si para mantener activa la economía de Estados Unidos, es preciso tirar dólares desde helicópteros, lo vamos a hacer. Muy gráfico. Y le quedó el sobrenombre Helicopter Ben, porque Ben propuso tirar dólares desde helicópteros, que es una forma, que es en realidad lo que está haciendo ahora. No lo está haciendo desde helicópteros, pero sí está sobremitiendo el dólar a un nivel, pero que Alfonsín es un poroto. Con la diferencia que Alfonsín era el presidente de un país que era un compartimento estanco, sin poder, y lo que hizo con los huevos argentinos, mientras que lo que está haciendo Estados Unidos es un problema de todo el planeta. Entonces nadie realmente quiere sacar las patas del plato del pueblo inmediato. En Estados Unidos, en Europa, en Argentina, está mayormente intacta. La economía, las fábricas, las plantas, los puestos de trabajo, la capacidad de hacer, lo que está arrastrando todo para abajo, pretendiendo hundirlo, en un abismo literalmente, porque las cifras son abismales, es el sistema financiero. Con lo cual la clave está, no en ver cómo reparo este lío, sino cómo me desacobio de este lío. Lo que pasa es que hay muchos intereses creados para que el desacople no venga tan fácilmente. Pero sí, ese es el tema clave. Y el tema clave pasa, y ahora vamos a ver cómo este sistema tiene su lógica interna, el tema clave pasa precisamente a través de la lucha que existe, desde siempre, y que hoy se ha agudizado de una forma terrible, entre lo público y lo privado. Y acá tendría que agregarle el dinero público y el dinero privado. Porque siempre uno de los mecanismos de defensa es decir, ¡Ah! Teoría conspirativa, que hay grupos pequeños que se reúnen, y ahí hace todo un complot para manejar el mundo. Equivocado. Para hacer este libro, yo pedí ir al Council on Foreign Relations en la Ciudad de Nueva York, porque quería hacer una investigación, les inscribí, me dijeron, ¡Venga! Y estuve una semana en la biblioteca, y me dijeron, ¡Ahí tiene una fotocopiadora, ahí tiene los libros, no rompa nada, y si le agarra hambre, hay un rumbo lecha a caja. Me trataron como un duque. La verdad, me trataron con una caballerosidad excepcional, no me cobraron un mando, y después cuando le mandé un libro, lo miraron y ahora han dicho, ¡Ja! Sigamos. No es conspirativo. Porque no necesita serlo, tienen sede, domicilio, etc. Y una de las cosas muy interesantes que hacen la mayoría de estas organizaciones es que le dan la nómina de sus miembros, para que usted la tenga claro. En el caso del CFR, que solamente es para Estados Unidos, son 4.500 miembros. Y en el... Si usted les inscribe, me mandan por favor su memoria y balance anual, se la mandan gratis. Gratis, un hermoso libro. Y al final aparece, en lo riguroso orden alfabético, la nómina completa de los 4.500 miembros.